Hola amigos, hoy antes de empezar con el videito os traigo dos promociones de Eneva Una de ellas, como veis, es algo bastante guapo para vosotros Porque es un sorteo de 100€ para gastar en lo que te dé la gana dentro de la página de Eneva Literalmente solo por hacer estos pasos, ¿vale? Yo he hecho unos cuantos aquí, pis, pis, pus, pus Así que, oye, podéis hacerlo también vosotros Totalmente gratis, disponible para todo el mundo Así que, como hice justamente por aquí, mucha suerte a todo el mundo La otra promoción que os vengo a contar, gente En el momento que vosotros os registréis Si estáis justamente aquí, donde pone gana 10€ Vosotros le dais Aquí aparece en este caso mi link, ¿vale? Que bueno, si este lo tendréis abajo en la descripción Dice, gana 10€ por cada amigo que invites Invita a tus amigos y gana 10€ después de que completen su primera venta Ellos también recibirán 5€ de bono ¿Por qué dice esto? Para la gente que no lo sepa, Eneva se puede comprar Pero también se puede vender productos físicos, ¿vale? Así que, amigos, tenemos por aquí todo esto Dice, ¿cómo funciona? Tenéis todo esto para aquí, ¿vale? Así que si lo queréis hacer, amigos Totalmente gratis, simplemente por registraros Si os gustaría vender algún producto que ya no utilicéis Que tenéis algo mejor, como por ejemplo Oye, no, es que me compré la Play 5 y quiero vender la Play 4 Por ejemplo, aquí puedes venderlo ¿Vale? Además, como veis, si te registras Si invitas a algún amigo Y tu amigo cumple estos pasos También te darán dinero extra Así que, amigos, sin más Un placer, así que sí Os tengo con el vídeo Adiós Eh, no he visto nada Okidoki Vale, pues Los últimos ocultos Han, gente, solamente han O sea, eso Hemos roto tres drones Y no han encontrado el objetivo Porque ya lo saben igualmente Los dos si no están en cocina Están arriba Perdón, si no estamos Qué susto, me has pegado Oye, el coño Oye, qué cojones Me voy a quedar abajo, ¿vale? Por tema granada Por si puedo evitar el plante ¿El sitio está en blanco? Sí Qué buena Mamá, vaya pechofría Que le he pegado, tú Yo pensaba que me había visto Que lo pego, ¿eh? Porque he visto al tío He visto la marca del jackal Solo hay este El tolaba No veo el selax No hay nadie más Ando cae Y no la veo con los putos drones Vaya mala He mirado a la perra Me va a decir algo Que me va a ladrar Míralo No lo sabía Lo siento Si me metes un drone nuestro Cuando ha muerto el tío Ah, no, estaba droneando el tío Oye Necesito escuchar Fuertemente Puedo aguantar desde aquí No voy a tirar nada No voy a tirar ganadas No pica, no pica Hay una clamor La verdad Muy bien A una bebida, ¿eh? Qué bien Uf, no lo he dado demasiada Lo he hecho muy bien Un 4K Bien jugado Bien posicionado Tenemos que tener una cosa en cuenta Gente, al ir tres personas En primates No vamos a darle tanta información ¿Vale? Porque por ejemplo El momento que uno de ellos Esté Clutchando Uno versus algo Van a ir a cocina Lo he dicho En el momento que estén Clutchando lo que sea No puedo decirles nada Porque ellos están en Discord O en cualquier plataforma Descomunicación Lo he dicho ¿Sabes? Oh, mamá Es que agalla Como La vea quieta Y la mire Se pone nerviosa Y empieza a batir En plan ¿Qué pasa? ¿Por qué me has mirado? ¿Qué me ocurre? Literal, ¿eh? Yo como la mire fijamente Pues mato al mismo Vamos al lío Vale, vamos a romper Primero drones Vamos a ver por dónde van a salir Debería salir algunos Que otros por aquí Vale, han ido desde aquella bomba Desde allí Pues van a entrar todos Desde allí Desde también Son pequeños truquitos Que ya no se puede A ver, se puede hacer ahora Sí, pero no es tan fiable Como antes Antiguamente Donde Como tú no podías cambiar La reaparición Como atacante En el momento que tú le dieras Como atacante Pues eso Ah, en este respawn Los drones aparecen por este respawn ¿Sabes? Es decir Si todos los drones han salido O han venido desde allí Significa que todos aparecen desde allí Pero ahora ya no se puede hacer eso Bueno, no se puede hacer eso Sino que ahora como Pueden respawnear Pues no funciona igual ¿Sabes? Vale Lo malo es que nadie Me voy a quedar para abajo De donde estaba Porque nadie puede colar Se va a hacer Sí que ha cerrado ¿Verdad? Sí Me han visto ¿Verdad? ¿Qué coño han abierto? Tengo que acercarme lo máximo posible Gente A esta distancia Con la P90 Suerte Para controlar esto ¿Ves? No te habría hecho eso Si venía de cima y derecha Me veía Ah, me tienen visto Qué pena, tío Me tienen visto El drone estaba muy lejos Entonces Qué pena, tío Qué pena Me la han jugado gente Digo, vale Han abierto eso Me tienen que venir desde Bakery como tal Ay, planta Incluso Qué pena Qué lento me ha estado ahí Vale Suerte con esta cadencia Aquí tienen escopeta Entiendo, ¿no? Sí Ha tirado ¿Tras? Va a querer ir a matarlo Por llevársela aquí A ver, podemos ver los juegos diferentes También te digo No se ve que se habían comido ya Esa La ventana Mira que lo sabía, eh O sea, ahí no podía haber hecho nada, gente Me refiero, o sea ¿Cómo podía haberme salvado ahí? No piqueando a esa posición Sino piqueando a la derecha Y esperando a que me piquearan A flick Un lado u otro Estaba muy, muy, muy Muy jugando Muy en el seguro Vamos a ir abajo igualmente Estaba jugando muy en el seguro Yo Digo, piqueo lo mínimo Se me aprecia a la izquierda Además un poquito más adelante Para cuando pique Le pego justamente En todo el mochón De la boquita No fuera He visto más, eh Dos drones Vamos a ver Todo fuera Vaya Emprendemos ¿Qué dice este de trapilla? ¿Qué diche tú, loco de trapilla, hombre? Me ha quedado por aquí ¿Hemos roto cuántos? ¿Tres, cuatro drones? O sea, en general de equipo Vamos a quedarnos aquí, eh Para abrir y todo eso El tema del techo Y toda esa mierda Está el roto Vale, viene uno rapeando Uy, le he hecho igual Vale, aquí me van a querer comer Lo sabía, tío Tengo que acabarme de aquí Cuanto antes Son bastante Bastante pussies Muy pussies, tío ¿Por qué pasa a mí al revés? Dios No, mira, cagón Un pingo One more on maker ¿Qué son? Pero esto no debería decirles nada Cómete, loco Uy, se se hubiera comido Tiene ese tipo de subacente De jugar muy agresivo Uy, vaya Uf, ahí se ha Pues te digo Aquí bastante pocho, eh, amigos Uno de te rondas en ataque Bastante mierda, tú Bastante pussies Pussilánime los otros, tú Bastante pussilánime Cogemos una mano Y vamos full manolo Vale, están arriba Podemos ir por blanca Subimos Droneamos justamente arriba Nos metemos para la trampilla ¿Qué es eso? Vas a atar por detrás, mía No Subimos por aquí Trampillita hacia arriba Vamos a esconder los drones Corre perro Me cago en tu padre Me cago en su padre Vale Vamos a buenarla mucho En verdad Puede ser una troleada Podemos hacerlo Podemos hacer la diferencia ¿Qué tengo? La 2,5 No sé Fíjate, antiguamente Claro, era mi primera favorita Pero porque no tenía No sé, porque es la que utilizaba Ya O sea, porque no había más Más cortas Era esa y poco más ¿Por qué voy a estar arriba? Si vamos a ir para blanca Genes Encima del perro Mamma mía Estaba buscando el nombre No ha sido el mismo, ¿no? No ¿Cómo ha muerto? Siento que había muerto, tío Eso era una persona No, a ver Parece un puto shaker, tío A ver tu trampilla No te le pinta Menos mal Si me hubieras matado Me hubiera cagado yo en mi padre Para haber fallado esa mierda Pills the dead Pills the dead Por favor Dime que lo tiene una soli Si es que está de por mía, ¿vale? Por favor Nice Oh, mamá Muy buena Bueno, ahora sí que sí Mi plan inicial No me deja romperla, tío No me deja romperla Puta madre Para Spum Te digo La he matado literalmente Por Y gracias Al pin ese que me han dado En amarillo Bueno, también te digo He escuchado algo detrás Pero en resumen Ha sido por el pin ese amarillo Porque es como que me ha hecho Volver hacia atrás Vale, 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 vale Te digo La que falla La que falla con el puto pulso, tío Lo tenés que jugarme agresivo No ha de pararme ahí No, no, tenés que jugar agresivo Mismo sitio Estoy pensando ¿Cómo podríamos hacer esto? Nada, pues Arribota Vale Mismo sitio no creo que sea buena idea Estoy pensando ¿Y meterme desde la ventana de blancas? Aunque realmente puedo ir a cortar a los romers y más Literal, vamos a cortar a los romers Vamos a ir, si podemos Por la misma ventana por la que hemos entrado ahora Voy a meterme Rápidamente, además Hostias ¿Dónde ha sido eso, perro? Hay que hacerlo rápido Que si no me come ¿Qué ha sido eso? Una trampa de casca Con su puta madre No, un casca no puede ser Tranquilo conmigo Aquí tengo que jugar tranquilo No existe el tiempo para mí Bueno Sigue estando ahí, ¿eh? Bomba localizada Se ha ido para arriba Una buena tarde No me fío en nada, ¿eh? Vamos, cabrón Dos horas para apuntar, hijo puta Dos horas, literalmente, para puta apuntar, ¿eh? ¿Cómo puede ser tanta la tardanza que tiene para apuntar? Las on freezer Las info, ¿veis? On freezer ¿Es de freezer? ¿Pero que pique allí? ¿No ha piqué allí? ¡Ay, mamá mía! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá mía! Esa era totalmente nuestra, ¿eh? Te digo Totalmente nuestra, tío Dos horas para disparar, tú La puta Maru Subo Lo veo Lo visualizo Dijo Por favor, ¿qué tal ya? Para empadarme, dale algo Bueno, así lo mato Igualmente Va a matar al puto de freezer, tío Igualmente este tío Tirando todo para... Para... Para drogas Qué pena Vale La clave de este juego es saber cuándo tienes que jugar agresivo y cuándo no, tío O sea, si antes hubiera jugado agresivo hubiera muerto Porque tenía... Creo que era el bandit Aguantando mi ángulo Y por ir tranquilito, tal y cual Vale, ahora sí que van a ir abajo Joder, esta ronda me ha... Me ha... Me ha chocado Esta ronda me ha jodido, tío Te lo digo Esta ronda me ha chocado bastante, gente Me ha destruido mentalmente O sea, una vez he... He hecho todo eso Y... Y haber visto que el tío se lo podía haber hecho, tío Qué pena Pronto, cuando he sacado la... La SMG para la trampilla Es porque pensaba que tenía escopeta, tío Porque quería que el bandit se se cayera Y cuando he sacado la SMG He visto al tío Me lo he dicho He escuchado al tío como iba por blancas Y se tiraba, tío Vale, ya sabes Buenas tardes Voy por aquí Sí, sí, sí Cien por cien Me he metido el desventapunto, eh Tengo que mirar ahora mismo otra vez escaleras Me he metido el desventapunto Lo he dejado, tío ¿Quién viene detrás? Fue ese de Kirin Está aquí, está aquí Tengo unas pens ¿Por qué tengo pens, tío? Me voy a meter a tope No está a puto cerrado Me cago en su puta madre, tío Un buen amigo Tengo una puta Venga Aguántale, amigo Aguántale No hay, espérate No tropeamos esta, tío Y tropeamos esta, tío Chupo por atrás Para que no tenga el ángulo desde el fondo Y no me agacho Antes de esto Qué pena, tío Vaya atropeada Tú Cuatro para tres Íbamos antes Tío, va hasta arriba Por cojones No puedo hacer mucho aquí, eh, gente No puedo hacer mucho, tío No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Muchísimas gracias Aquí te digo He colapsado mentamente, tío He colapsado, tío Eso que estuviera a puerta cerrada Ah, que está bugueado ¿Cómo que dos para uno? ¿Cómo? Ah, que se hemos bugueado Eh... What? O sea, acababa de cesar Onda, eh En la Sofía Me ponía dos para tres Carajo, a mí me faltaba la posición de uno Porque se ve que uno está más metido En... No sé cómo se va a hacer La verdad Vamos arriba Vamos a caer otra con la Solis Bueno, pues he colapsado, tío Digo, ¿dónde está el último? No, Carlos ¿Cómo va a estar afuera? O sea, si son dos Están los dos en punto Pero ahora Si son tres Último que estar afuera por cojones Por eso no me quería arriesgar Por eso de arriba, tío Y como para entrar por esa mierda O sea, te digo Me ha jodido mucho La puerta esa cerrada Tío, la puerta sin más, eh ¿Por qué? Porque en el momento Estaban fusionando toda esa zona Estaban abriendo todo para arriba y tal Mi idea era Vale, me los como ahora Que tienen que estar corriendo Mirando al techo O sea, literal Y como Ha sido entrar y he dicho Pum Eso lo sumo a la ronda de antes La que hemos perdido Va, vení corriendo Vale Estamos Más gente Más gente Solamente un drone Un drone por aquí Vale Me he quedado para abajo igualmente Van a querer cortarme Igual que han hecho antes Pues son bastante Lo dicho Son bastante trejas Los amigos Parece ser que no les gusta perder Pero bueno No han cogido No, no O sea No han entrado ni un solo drone La madre que los pudo parió Me he quedado por aquí No, no O sea Han guardado todos los drones Se han guardado todos los drones Tío Ya he querido por esta zona Aquí me he quedado Buscamos drones Por si hay alguien aquí mirando No hay nadie Mi error de antes Cuando estaba defendiendo Dejar que me comieran Tío Para el jacal Quería comer más jacal Luego me han entrado por aquí también Me tenían visto en cámaras Bueno, amigo Vale Vaya Este yo te voy a hacer El mismo error de antes Que ahora me ensayará Como una rata No creo que voy a tener aquí No creo Mi misión literalmente Es quedarme aquí Abajo Para cuando es infante Vale Tengo que lanzar una Para respirar Tengo que pirar Tengo que ir para la jacal Hay que tener cuidado Porque este tío Va a estar subiendo ahora Tengo que ir para la jacal Tengo que ir para la jacal Ya con un ping Tengo que ir subiendo ya Me siga Me siga que hay mierda Seca Tío He pesado Tengo que ir para la jacal Tengo que ir para la jacal Estaba literalmente quieto En el pasillo Jolteandome las caderas Y el es lésbico Me tiene que estar cortando Lo peor Al es lésbico Me lo puede haber cargado Tío Va a ser que Me meta paniqueado Te lo juro Tío Dejad de cortarme Y luego he pensado Bueno Si se queda ahí Perfecto O sea Hay tiempo que no están haciendo nada Así que de puta madre Pero son bastante Traijas Se me cago en la madre Que me pareo Tío Dorai También te digo Lo que justo lo que he hecho yo antes Me ha jodido mucho Al tener las pens Aquí amigo Gracias Por ejemplo Para la puerta de antes Cuando era no Carito que nada La tiro Me cargo todo Pum Me como yo Los Los láseres Eso Y entramos a tope Venga muy bien Amigo muy bien Igualmente me está gustando Mucha partida Una de estas típicas partidas Que son puto coñazo No No Está siendo bien Esta estrenita Hola doña Tendré todavía Vale Vale Me he quedado Última partidita Y ya Acabaríamos Tienes razón Me podría haber metido Con la Con la P90 Y cañón ampliado Tío No sé por qué No la he puesto O sea Tenía si este dor Lo hubiera Lo hubiera matado Cuidado Redactivo man Mamma mia Como está puesto Blanca Blanca Hay mínimo Dos alambres Tú Dos de alambres Podríamos entrar Por allí Aunque hubiera venido Muy bien Vale Vamos a tener Blanca Estaba pensando Estaba ir soltando Vale A ver si hay algún Romer para aquí Rotando Haciendo algo así De las subias Deja de ver Acabar a perro Vale Aquí no vamos a entrar Vale Dos alambres Rones Venga Como venga Tío Desde cadera Desde rojas Vale No está Arriba todo ¿Verdad? Si está ahí abajo No la Tío Bueno Red is clear Be careful It's okay No hay Dog on ping With you La grass falla Perro Arriba todo One on ping Ask with you On ping Voy a quitarle rápido Corre perro No Y ahora tengo esta En vez de las pain Tío Fuera Uno Guado No 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 What Pero estaba ahí Lo he visto Lo pasa por delante Le pasa por donde no lo he visto Eh, ¿qué ha ocurrido ahí, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Soy Visco? Soy Ibai, no veo un ojo Joder, o sea, mi vista es mala, pero tanto Vamos Bueno, oye, hemos ganado ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo